La ley número 160-21 que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones es un gran paso para la garantía del derecho al hábitat digno, definido como un derecho fundamental y colectivo. De su adecuada aplicación dependerá no sólo que la población cuente con un acceso universal a la vivienda digna, la tierra, las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales o los espacios de trabajo y producción, sino que se diseñen planes y programas que promuevan la producción social del hábitat, garantizando procesos organizativos, participativos y democráticos que prioricen el valor de uso sobre el valor de cambio, en un marco de respeto de sus rasgos culturales y simbólicos preservando el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!